Noticias Ine En conferencia de prensa, las autoridades electorales destacaron que este proceso de selección será histórico porque habrán de elegirse los mejores perfiles sin favoritismos o injerencia externa y se garantizará el mayor grado de equidad en la composición de los 18 organismos electorales estatales, donde habrá comicios en el año 2015. La fecha del examen será efectivamente el día 2 de agosto, esta es una parte fundamental para nosotros y es un hecho que el Instituto Nacional Electoral ha decidido la contratación del Ceneval para que sea esta instancia quien se encargue de la preparación del examen correspondiente, de su aplicación y de la calificación del mismo. Está perfectamente blindado el proceso a través del examen en primer lugar, a través del ensayo en segundo lugar y el proceso de entrevistas que vamos a realizar para que quien quiera participar tenga que recorrer todo este camino por instancias que nosotros mismos no vamos a evaluar. Yo sí haría un llamado a las mujeres para que se inscriban en este procedimiento porque de las 159 aspirantes solamente hay 46 mujeres que estaremos hablando más o menos de la tercera parte. Es un proceso histórico, no sólo porque será la primera vez que la designación de la autoridad electoral local no depende de la disputa política, ni es una decisión de los partidos, sino es una decisión técnica administrativa del INE, pero será la integración con mayor paridad, prácticamente igualdad de género en la historia de las autoridades electorales. El consejero presidente del INE reiteró el compromiso de la autoridad electoral para privilegiar los méritos profesionales sobre los favoritismos para la selección de los nuevos integrantes de los organismos electorales locales. No habrá ventajas para ningún aspirante, serán sus méritos profesionales los que determinen las mayores o menores posibilidades de ser designados consejeras o consejeros. Síguenos en Twitter, arroba INE México, en Facebook.com, diagonal INE México, a través de INE Radio en www.ine.mx y en el canal de YouTube, INE TV.